Los más chiquititos del Jardín Los Valijitas y los pequeños del Instituto Los Valijas están en estas imágenes porque tuvieron su acto del 25 de mayo. Así es, el Jardín Los Valijitas hoy está plasmado con todas las actuaciones que van a hacer los chicos del Jardín de Infantes Los Valijitas. Lo que se ve hoy, lo que están mostrando las imágenes, es el resultado de un proyecto de trabajo que se inició hace un tiempo. Así es, estuvimos trabajando durante todo el mes de mayo la temática con los chicos, principalmente los juegos tradicionales, las clases sociales de aquella época y hoy lo van a poder ver. Algo que lo fuimos mostrando además en este programa, toda la previa del acto de hoy. Así es, pudimos estar con ustedes que nos acompañaron, donde se pudo ver que los chicos realizaron las comidas típicas de aquella época, jugaron a la rayuela y todo eso lo van a mostrar hoy a sus papis. Hoy a tus espaldas, los trabajos. ¿Cómo han entendido e interpretado el 25 de mayo en el papel? Bueno, la verdad los chicos lo han reconocido muy bien a este tema porque lo llevamos a ellos a través del juego. Y bueno, el cabildo, que es la principal figura de este tema, ellos lo pudieron trabajar en sus trabajitos con diferentes técnicas, con las seños, en el área de plástica. Y desde el año pasado trabajando en conjunto ya con el Instituto Los Valijas. Así es, desde el año pasado y este año también nos acompañan en nuestro acto del 25, el Instituto Privado Los Valijas, el cual por primera vez vamos a tener un coro, sí, que prepararon con la profe de música. Los padres, la familia, un lugar especial. Así es, estamos muy agradecidos por las familias que siempre nos acompañan, los papis, los abuelos, los tíos. Y bueno, también agradecidas por las seños que pusieron mucho entusiasmo y mucha tarea de su labor educativa para poder, que los chicos se puedan apropiar de esto. Señora Ivana, muchas gracias como siempre. Gracias y déjame hacer un saludo especial a los visitadores médicos, que es su día, sí. Un feliz día a todos los visitadores que son los que promovieron este Jardín de Infantes Los Valijitas y el Instituto y que sigan apostando a la educación. De mi bandera al blanco.